Ahora está de moda construir un nuevo mundo y juzgar a la persona como seres de lo absurdo Ahora está de moda reciclar lo irreciclable, señalar al ser humano como único culpable Inventar maneras nuevas pa' contaminarnos menos, amar la naturaleza sin vertir tantos venenos Cuidar el cielo y su ozono y del mar sus habitantes, del país su economía y de las leyes sus mangas Destruir la ideología del narcotraficante, contratar más policías y mimar otra vez a sus mangas El que no tenga currelo, hay cantando su malefante, el pa' y pa' del carajo no tienen por qué alarmarse Está todo controlado por ministros elegantes, a qué viene y ese miedo de otro mundo más estable Si lo estable viene de establo y allí solo viven bestias y corriendas de mentiras, hoy se doman las mujeres Ha dicho el telediario que esta noche dos pateras han pasado todo un calvario pa' llegar a la gomera Que llevaba seis mujeres y unos cinco o siete menores, esta gente no recicla o pa' su tierra por cojón Que el anciano está de paso a tres pasos de la muerte, así pa' lo que le queda se le considera inerte Que la gasolina sube por el índice de vida, que el que no tenga dinero, ese es el que contamina Ahora está de moda reconocerle con medalla a una familia que despide a su prole en una caja Inventarse leyes nuevas para que en la carretera, el que beba ya no beba, vino tinto sin casera Que hará con el microclima no se sabe cuándo llueve, para combatir recuerden salgan todos con paraguas siempre Que por culpa del ozono, ahora el sol da sus paradojas, dice que el calentamiento es por culpa de los bares de luces rojas Yo pa' combatir este asunto y librarme de esta quema Y para no ser una zurdo ni meter palo en candela Me ha tocado vivir la vida y la vivo a mi manera Y yo respeto a todo el mundo, aunque, aunque el mundo esté de pena Tanta hambre, tanta guerra y tanto melodrama A mi el cambio de clima me ofreza, cada vez que salgo de mi cama Nuna, luna, 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 luna Y cada vez, cada vez, cada vez Quienes algo de mi cama A mi me apuesta, me apuesta Y porque no me pongo pijama Y porque no me apuesta